Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, espero que estén bien. Hoy vamos a ver un vídeo de estos que yo llamo de funcionarios eficientes. Se trata de agregar una columna con los comentarios, los cuales van a estar asociados a cada carpeta. Algo que quizás nos pueda servir para organizarnos mejor con la carpeta. Podemos poner un nombre más corto de carpeta y luego un comentario explicando lo que hay en esa carpeta. Sería un ejemplo. Tenemos que tener siempre la vista de detalles. Si tenemos, por ejemplo, con iconos, no tenemos lo que es la columna de comentarios porque no tenemos ninguna columna. Así que vamos a ver y luego detalles. En Windows 10, aunque tiene la interfaz un poco distinta, pero tenemos las mismas opciones y se puede hacer. Una vez que tenemos la vista de detalles, vamos a ir a los tres puntos que están un poquito a la derecha y seleccionamos opciones. Vamos a ir a la pestaña de ver. Vamos a ir a donde dice ocultar archivos protegidos o algo así. Ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Pues esto tiene que estar desactivado como yo lo tenía. Desmarcamos la casilla. Le damos a esta advertencia que sí. Le damos a aplicar. Le damos a aceptar. Luego tendremos que volver a opciones. Luego explicaré por qué. Ahora voy a crear una carpeta de ejemplo para añadirle un comentario. Para agregar un comentario a esta carpeta, voy a hacer clic derecho sobre la misma. Voy a ir a propiedades. También puedo pulsar al más enter. Pero voy a hacer clic izquierdo. Voy a personalizar. Le voy a dar a cambiar icono. Puedo seleccionar el que quiera, pero este paso lo tengo que hacer. Si no os gusta ninguno de aquí, os voy a decir un truco para poder poner cualquier imagen como icono. Bueno, os voy a decir dos trucos. Si os gusta el icono de aquí, pues saltáis un minutito o así el vídeo. A mí no me importa la retención de audiencia. Tenéis un montón de iconos. Prácticamente el que queráis. En la página icon, icons. Eso sí, saltan ventanas. Pero bueno, seleccionáis cualquier icono y el que es compatible con las carpetas de archivo es el ICO. Le dais a descarga y se descarga totalmente gratis en unos segundos. Eso sí, ventana sale, una punta pala. Entonces le damos a examinar y buscamos ese archivo que hemos descargado. El que es .ICO. Doble clic o abrir. Entonces le damos a aceptar, aplicar, aceptar y ya tenemos ese icono para esa carpeta. Luego también tenéis la posibilidad de agregar cualquier imagen, exactamente la que queráis. Abrimos con fotos. Podemos aprovechar ahora para quitarle el fondo. Si vamos a editar, así podemos aprovechar con esta nueva función para quitarle el fondo. Vamos a ir a quitar. Bien, ahora vamos a opciones para guardar. Guardar como copia. El truco está en el tipo. Guardar como BMP. Le damos a guardar. Ya podemos cerrar fotos. Vamos a poner esta imagen como icono para que vean. Vamos a dar a la nueva carpeta, la que habíamos creado. Botón derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono, examinar, que se vea en el producto de archivo todos los archivos. Y ahora vamos a seleccionar la imagen que hemos convertido a BMP. Ya tenemos ahí nuestra imagen como icono. Le damos a aceptar. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Vale. Ya que era obligatorio cambiar el icono, por eso quería explicaros que tuvieseis uno a vuestra medida que os gusta. Sigamos. Que nos han broteviado un poquito. Vamos a la carpeta sobre la cual vamos a crear el comentario. Ya habíamos cambiado el icono. El motivo de cambiar el icono era para que nos apareciera este archivo, que no aparece en todas las carpetas hasta que creamos ese icono. Este archivo, digamos, que normalmente está oculto pero lo hemos desbloqueado para que se vea, contiene información de las carpetas. Estos archivos nunca se pueden borrar, por eso luego cuando acabemos tenemos que, por seguridad, desactivar esa opción. Bien, este archivo lo vamos a abrir con el blog de notas, por ello he hecho clic derecho, abrir con blog de notas. Eso si no apareciera como primera opción, abrir con blog de notas. Debajo de share class info tenemos que escribir una línea, por ello vamos a situar el cursor detrás de share info y pulsamos intro para abrir una nueva línea. Vamos a escribir lo siguiente, en la nueva línea que hemos creado, info, tip, vamos a poner el signo de igual, que es, por si no lo saben, el cero con mayócula, con la tecla de shift. A partir de ahora ya el comentario que queramos, lo acepto o no funciona porque lo sustituye por caracteres raros, los espacios sí que funcionan. Perfecto, vamos a ir al archivo y le damos a guardar. Ya podemos cerrar. Vamos a volver atrás para ver la carpeta. Ahora vamos a agregar la columna de comentarios. Vamos a ir aquí a la primera fila donde pone nombre. Hacemos clic derecho. Vamos a ir a más. Vamos a agregar la carpeta de comentarios. Desmarcamos su casilla y le damos a aceptar. Si tienen alguna columna aquí que les molesta y quieren tener solo comentarios para poder hacerlo más largo, las columnas se ajustan también aquí. Mantiendo clic izquierdo pulsado, puede agrandar o estrechar. Decía que para quitar una columna es clic derecho y clic sobre la que queremos quitar con los de la marca. Clic izquierdo y ya la quitamos. Ya tenemos más espacio para el comentario o para el nombre. Bueno, ya vemos aquí el comentario, pero si no sale automáticamente es porque el explorador de archivos se tiene que reiniciar. Que sería básicamente ir a la parte de tareas, clic derecho, administrador de tareas. Ya con el clic izquierdo buscamos un explorador en la búsqueda. Cuando aparezca en los resultados lo señalamos y luego vamos a reiniciar tareas. O también podemos reiniciar el equipo entero, pero vamos a más cómodo esto. Vamos a donde estábamos. Cuando ya hayamos terminado de comentar todas las carpetas, opciones otra vez, aquí están los tres puntos, opciones. Vamos a ir a ver, volvemos a marcar la casilla. Ahora le damos a aplicar a la carpeta para que la configuración de vista se mantenga en todas, al menos la de este tipo. Le damos a que sí. Le damos a aplicar y luego acepta. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra visita. Un saludo y buen día.